Observatorio maldito, tenemos que tiene de dificultad dos cráneos, pero podemos conseguir un muy buen botín, esta es una nueva ubicación y podemos conseguir pues todo lo que tenemos aquí, bombas inclusive, alforjas, partes de mapas, buenas armas y pues armaduras también. Se ve interesante el evento, entonces, este es nuevo este evento, no sé desde cuándo esté, la verdad, ¿qué más desearía yo por obtener esto? Algo desagradable, ojalá y me salga. Aquí podemos conseguir el mapa, o bueno, el diseño de la mesa de cartógrafo que es para los mapas y todo ese rollo, tenemos el 1 y el nivel 2, así que vamos a ver si lo podemos conseguir a la primera. Bueno, ya ando por acá en la ubicación, por ahí traigo antorchas porque por ahí alguien me lo recomendó y obviamente nos dice que debemos de infligir daño de fuego a estos fantasmas, que al parecer no hacen mucho daño. Bueno, quiero pensar y mira, aquí tenemos pues poquitas cosas, tenemos otra antorcha, tenemos un pico y cosillas varias, me lo voy a llevar todo por si acaso. Y tenemos fragmentitos de estos de mapas, que esos se intercambian en el campamento de Los Ángeles Escarlata y se intercambian por otros mapas y pues vas desbloqueando ubicaciones y así. Eso está chido porque podemos ir a varios lados, tenemos este fantasma. Uy, uy, uy. A ver. Este hace algo diferente, mira, con la antorcha sí les hacemos algo de daño y me traje nada más la única arma que tengo ahorita de fuego que es la espada de fuego. Tengo creo que otras, pero no sé dónde las dejé honestamente. La última vez estaba haciendo una reorganización completa de mis cofres, entonces ni idea de dónde las dejé. Uy, mira, ese también, uy, te produce congelación. Es tipo como halt, ¿no? Algo así me imagino yo. Mira, no sé qué tanto, qué tanto daño me haga o cuánto dure. Dura un par de segundos. Sí, nos da un par de segundos de este efecto como de congelación. Nos hace más lentos, me imagino yo, y nos baja salud por un tiempo, creo algo así decía. O no sé si estoy inventando las cosas, la verdad no alcancé a ver bien. Pero bueno, salen esos fantasmas que, pues bueno, creo que no son muy complicados. Mira, tenemos al fantasma del científico, creo dice ahí. Y tenemos al otro fantasma que lanza un efecto, no sé qué demonios haga. Pero no quiero averiguarlo, así que vamos a ir con cuidadito. Mientras podamos darles golpe crítico por la espalda, por mí, mucho mejor. Me traje creo que un montón de antorchas, ¿eh? No me exageré, pero por ahí, pues creo que era lo que ocupábamos. Entonces, por ahí me lo dejaron de recomendación. Me dijeron que la utilizara. Y pues yo me traje un montón, porque dije, de seguro va a haber varios enemigos. Obviamente, pues con la espada de fuego esta, no me quería venir muy a lo arriesgado. No me quería venir a morir directamente. Empecé a jugar en los primeros días, luego hice una pequeña pausa por algunos inconvenientes y ya después volví otra vez de regreso. Así que bueno, voy por ahí más o menos del nivel veintitantos. Casi creo que cerca del treinta, no me acuerdo, la verdad, honestamente. Entonces, quizás lleguemos a conseguir varias cosillas buenas. Por ahí también, inclusive dieron algunos obsequios y así para esta temporada. Y pues con eso nos ayudamos un poquitito, así que eso está cool. Tenemos a este otro. Por ahí, en algunas ocasiones he tratado de jugar, no siempre, no he tenido tanta oportunidad. Pero probablemente en esta ocasión sí avance mucho más en la cacería que en otras ocasiones. Así que, pues bueno, no les aseguro que la finalice, pero algo le podemos hacer. Mira, ya completé esta tarea. Que era daño de fuego infligido a fantasmas del observatorio. Igual si puedo darles un golpe con la espada de fuego y el resto con la antorcha. Very nice. Entonces, bueno, vamos a ver qué tanto nos pide la mesa de cartógrafo. Qué tantos materiales nos va a solicitar y qué tanto nos va a costar hacerla, ¿no? Porque obviamente eso va a ser lo complicado. Bien, vamos a ir acá. Oye, esto está medio, medio largo el laberinto este, ¿eh? Y estos no me ven. Necesito estar demasiado cerca. Pues bueno, se me acabó mi espada de fuego. Vamos a alejarnos un poco. Y vamos a ir así, bien. Nice, 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 nice. Y bueno, como siempre les digo, en cada caceria escarlata, ¿cómo van? ¿En qué nivel van? ¿Qué tantas recompensas llevan? Déjenmelo en los comentarios. Me gustaría saber qué tan avanzados van. Me imagino que ya varios ya van súper avanzadísimos. Ya casi al borde de terminar o algo así. Ok, mira. Este sí aguanta un poquito más los golpes. Vamos a alejarnos un poquitito. De repente me pongo muy nerviosa y empiezo a comer muy a lo menso. Y bueno, ahí está. Perfecto. Adiósito. Como quiera, vamos consiguiendo también puntos. Lo que me gustó de esta caceria escarlata, lo que me está gustando, es que tienes mucha posibilidad de conseguir varios mapas, ir desbloqueando ubicaciones. Tienes varias zonas de exploración. Y mira, uy. Esto está cool, interesante. Pergamino en blanco. Esto no sé para qué sea. Como que eso ya lo he visto, eso del pergamino en blanco. No sé en qué. Pero creo que por ahí ya lo pedían en algún lado. No me acuerdo. Pero, pues bien. Bien. No sé si a ese le alcance a dar... No, no le alcanzo a dar golpe por la espalda. Pues bueno. No sé qué tanto falte para finalizar esto. Espero que ya no falte mucho. Pero sí se ve algo compleja la ubicación. Bueno, no compleja. Tardada. Es un poco tardado. Ah, ok. Por aquí. Ya, ya, ya. Con razón me salió el pico en un inicio. O sea, la idea era golpear aquí el pico para hacernos espacio. Pues mira, eso está interesante. Algo nuevo a esta dinámica. Eso no aparecía en otros mapas ni nada por el estilo. Bien. Pues bueno. Vamos recolectando más fragmentitos de estos de mapa. Para poder intercambiar. Lo cual está bastante bien. Vamos a ver. Yo creo que a ese sí le alcanzo a dar golpe por la espalda. Yo creo que sí. Y es el fantasma este. El, el. Eh. Del escriba. El fantasmilla ese. Este medio pesado. Que trae traje de tela, ¿no? Bueno, el primer traje, ¿no? El de tela. Bueno, el nuevo diseño, más bien. Sí, trae el mismo diseño. Mira, otro pergamino en blanco. Yo quiero pensar que ese pergamino debe ser importante. Algo así. Yo lo había visto en algún lado. No estoy segura en dónde me lo pedía. Pero algo así lo vi. O quizás estoy medio loca y estoy confundiendo las cosas. A ver. Me gustaría acercarme y darle golpe por la espalda al fantasma este. Pero honestamente. No quisiera que me viera el que está más abajo. Entonces. Muy probablemente me lo lleve mejor nada más así. Así. Very nice. Le voy a dar así un par de golpecitos por la espada de fuego. Ahí está. Y listo. Ahora sí. Vamos a movernos un poquitito. Bien. Vamos a alejarlo un poquito. Este sí hace un poquito más de daño. Hay que tener un poquito de cuidado. Bien, bien, bien. Ya solamente faltaba acá de este lado. Y creo que será cuestión de buscar otro hueco. Para avanzar a las otras habitaciones que veo por ahí. Bien. Vamos a ver si este muere rápido. Bueno, me congela. Me imagino que son como unos 5 segundos. Algo así lo que te dura el efecto. Bien. Entonces. Ahora. Tenemos un cofrecito aquí. Vamos a ver qué recompensas tenemos por acá. Espero que sea algo bueno. ¿No? Uy, mira. Algo desagradable. Excelente. No, no es cierto. Nótese mi sarcasmo por ahí. Bien. Vamos a ver. Tenemos la carga de pólvora. Eso está very nice. Realmente mi reacción fue por eso. Bien. Ah, ok. Hay que usar la bomba. Bueno, la esta de pólvora. Bueno, aquí no. Aquí necesito la de nivel 3. Y aquí necesito el barril. El de nivel 2. Sí, esta según yo es la de nivel 3. La más poderosa. Pues bueno, vamos a abrir aquí. Digo, ya que estamos aquí. Pues hay que abrir esta parte. Se agradece que por lo menos te den la bomba. Para poder avanzar a los accesos estos, eh. Eso está chido. Espérate, antes de avanzar. Sí, sabía. Sabía que iba a venir alguien. Sabía. Ok, vienen estos dos tipos. Para no arriesgarnos. Porque uno congela y el otro no sé qué demonios hace. Vamos a alejarnos un poquito acá por la salida. Para en caso de un escape de emergencia. Pues estar un poquito más acá afuera. Ahí está. Uy, un espadín. Lol. No, no, no pensé que me fueran a dar eso. Buen, buen loot, eh. Buen loot. Buen, buen loot. Mira, una bombita de nivel 1. Un espadín. No está mal, no está mal. ¡Ay, mi Dios! Mira, aquí tenemos el barril. Este lo podemos usar para la otra puerta. ¡Nice! Qué bueno que nos dan estas partes, eh. Tenemos, bueno, este... El trajecito este. Voy a dejar aquí algunas cosas. Me voy a llevar esto. A final de cuentas me voy a llevar todo. A mí no me gusta dejar casi cosas. Así sea de cobras, así sea piedras, así sea lo que sea. Siempre trato de volver si tengo chance. La mayoría de las veces siempre trato de volver por todo. Porque a final de cuentas lo vamos a ocupar. Entonces, pues bueno. Mira, very nice. Vamos a abrir entonces la otra puerta de una vez. Yo me imagino. Este, para ver qué es lo que podemos obtener. De acá, pues bueno. Ya no me puedo quitar nada de encima. Esto, no ocupamos esta aquí. No, me pide la bomba de nivel 3. Si no me equivoco es la bomba de nivel 3. Pero pues vamos a gastar entonces el barril por acá. No estoy muy segura si en cada visita pasa eso de que... De que te dé las bombas. A lo mejor nada más por ser la primera vuelta a lo mejor te las da. O a menos de que te las den cada visita estaría cool. Eso estaría muy, muy chido que te las diera. Bien, en esta ocasión creo que nada más es este tipo. Así que, pues bueno. Vamos a cargárnoslo así súper rápido. Obtuvimos varias partes de los mapitas. Eso está cool. También está bien venir por la madera que hay aquí, ¿eh? No hay que desperdiciar nada. Bien, pues bueno. Tenemos ya el cofrecito este otro. Vamos a ver qué es lo que podemos conseguir de buen loot por acá. Estaría cool, pero no creo. Uy, 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 uy. Mira, mira, mira. Me dieron... Bueno, ya tengo el diseño de la mesa de cartógrafo. Y tenemos... Tenemos buen loot, ¿eh? Tenemos muy buen loot. Creo que exageré mucho con las antorchas. Honestamente, sí exageré mucho. Bueno, por acá no puedo entrar. Necesito ver a ver si tengo la pólvora necesaria. No sé ustedes, pero últimamente me pasa mucho eso de los errores del servidor. Algo así. Me dice que hay desconexión o que sí es así. No sé si a ustedes también les pasa lo mismo. Pero al menos a mí sí. Entonces, vamos a colocar aquí la mesita. Nos pide mínimo nivel 1 de piso. Y bueno, aquí tenemos los materiales. Uy, mira, 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 mira. El pergamino en blanco para eso era. Ok, y ocupamos pues materiales no complicados. Realmente son materiales básicos. Creo que el único complicado serían los pergaminos en blanco. Si no me equivoco. Y pues bueno, por ahí... Pues déjenme ver a ver si puedo conseguir la pólvora. Según yo, creo que sí tengo por aquí lo necesario para al menos hacerme mínimo una de pólvora. No. No. Gracias por ver el video.